Soy Alfredo, a mi me dicen muchos, soy hijo del señor Alfredo Beltrán Es mi padre y yo por él daría mi vida, él también haría lo mismo sin pensar También gracias a mi madre tan querida, sus consejos para mi son especial En la palma nacieron esos recuerdos, de consejos de mi tata y de mi papá Hoy soy hombre y nunca olvido aquellos tiempos, en mi mente siempre no se dé llevar El apoyo hasta la fecha yo lo tengo, también cuento con mi tío Joaquín Guzmán Soy tranquilo, los problemas no me gustan, no me asustan pues también no se arreglan En mi infancia, no tuve muy buena escuela, es por eso que aún tengo mi lugar La mirada, fija, ya viene de herencia, soy amigo y con las damas especial Los caballos son algo que a mi me gustan, al ritmo de un buen corrido han de bailar También tengo un gran gusto con las pistolas, si se ocupan también las de disparar La sangre, el listera se alborota, cuando un orteño comienza a sonar Es bonito tener gente de confianza, amistades con las que puedas contar Saludos, un fuerte abrazo, compañero, también para los menores firme está Mi licencia no sabe que lo aprecio, ya mi primo Iban y Alfredo Guzmán La experiencia se me ha dado con el tiempo, los contactos y gozos con seriedad Y un trabajo muy a gusto y me paseo, me respeta y no empieza a cortar mi edad Le repito mi nombre, yo soy Alfredo, José R. Alfredo Beltrán Guzmán La experiencia se me ha dado con el tiempo, los contactos y gozos con las pistolas